¿Y el mundo emocional de Sagitario? Un volcán en erupción. En la mitología romana, Júpiter y Zeus también, en ambas, la romana y la griega, era el rey de todos los dioses. Y su mundo emocional era un desastre, querido Sagitario. Porque hasta los reyes deben aprender a contener las pasiones. Si tus pasiones te gobiernan, te pueden costar mucho dinero un divorcio mal hecho, querido Sagitario, te puede costar una cantidad. Tus emociones deben ser un paraguas bajo el cual te refugias y no el rayo que te cae en la cabeza en cada tormenta. Si Sagitario mantiene contención emocional, tendrá un paraguas que lo protege de cada conflicto, de cada fracaso. Y podrá llevar hacia adelante muchos más éxitos en la vida porque irá de triunfo en triunfo. Así que que tu mundo emocional esté pleno y limpio es un trabajo de todos los días. Así como te bañas, Sagitario, quita malas emociones de tu vida día con día.